Ahora sí, don Román, ahora pues ahora pues ahora, gozarra, gozarra, gozarra Y de esta manera rendimos un enaje A todos los román, a ellos Sí pues Esa alegría Esa alegría Gracias, don Román Por hacernos conocer la tierra linda de Inchuranga Tu tierra, papá Desde la Ciudad Blanca Nos vamos hasta Inchuranga Inchuranga, Ciudad Blanca por acá No, eres de Inchuranga Ciudad Blanca Y cómo no recordar Cómo no recordar Tom Broder Ese ritmo baila Al estilo Montaíno Vacilándote tal vez Con Evo Morales Písalo, písalo, písalo Así, 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 así Casi, 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 casi como yo Qué recuerdo inolvidable al lado de Lidia Rojas Tu promoción de escuela, papá Sabor, 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 sabor Así, 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 así Con este video Semblamos a su hijo Dila A su esposa Toma 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 tu leche Toma Ay, 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 ese muchacho Ahora, ahora, ahora Písalo, písalo, písalo Así, así, así Siempre presente con la familia Acompañando a todos Sus seres más queridos Juan Caínos que se respetan Baila tu baila, macho Siempre colaborando Los tragos del calipaco Siempre apoyando a todos Lidia Impaltable las fiestas de Vista Ligre de Marcillo Bravo, gravísimo Mis amigos del Perú Y del mundo Cariño de parte de Robert Román 50 euros Buena, señor Ahí está toda la plata de Bolivia Mis amigos La plata desde Bolivia Mis amigos Llegó Nuestro amigo Evo Morales Si como no recordar tus 50 años Acá en la provincia de Chupaca El cariño para la familia Román Ayllón El día de hoy Acá en la provincia La heroica de Chupaca Furia, 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 furia Jaja, ey Siempre vivirás en nuestros corazones Sá, 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 sá Robert Román Ayllón Un hombre amigo Así, así, a gozar, a gozar En este día tan importante Maradón Robert Román Adicción Desde la tierra linda de Inchurandra El santiaguero de oro Furia, 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 furia Jaja, ey Bailando, gozando Sus bailas Achailaguas Muchiriyaguas Y esa alegría pues de don Robert Román Muy rico, eh Familia Y un saludo pues a toda la gente que nos van a ver este video, ¿no? Un abrazo a cada uno de ustedes Pues de verdad, primero que la gente que no están, estén aquí por esta fiesta, ¿no? Porque realmente acá los amigos, hermanos, familia estamos acompañando a Robert Júria, furia, 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 furia Así, 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 así Así, así, así Recepciones El mirador Super alegre Ahí está Como va a ver el folclore, mis amigos Chau Que hermoso por vida Mira, mira, mira Mira, mira Escuchamos los sonidos De la familia Román Ayllón Y cómo no recordar El ingreso a su domicilio En este tradicional Calle V Bailando, gozando, sus bailas Chachailaguas Chachailaguas Nisquillaguas Guambrillaguas Y ahora sí, mis amigos Nos despedimos Con este hermoso baila Casi, 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 casi como yo Siempre vivirás en nuestros corazones Robben, robar Y yo Pero no, pero son De tu bailas Chachailaguas Es que lo vas Esa elegancia De tu bailas Nos duele bastante esta partida De un gran amigo De un gran deportista De un gran baila libre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!